Abro paréntesis, la única vez que voy a nombrar estas marcas en mi contenido y los cierro. ¿Por qué? No quiero estar haciéndole publicidad constantemente. Solamente quiero que aclaremos este tema. ¡Buenas, compradoras inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! O bienvenida al canal si sos nueva. Mi nombre es Agus y hoy toca hablar de un tema delicado. Un tema que me puso un poco nerviosa de producir al principio y me pone un poco incómoda hablar. Porque yo no soy de nombrar marcas que no me gustan, sino más bien directamente menciono a las marcas que me gustan y ya. Las que no menciono será porque no comparto sus valores y listo. Pero resulta que hace un par de semanas les pregunté de qué marcas querían que les muestre compras inteligentes. Y muchas me dijeron firmas que no entrarían jamás en una compra inteligente. La compra inteligente no incluye nada más el corte y el color de la prenda, sino también otros requisitos para lograr ser una. Por eso hoy quiero que charlemos sobre la diferencia entre el fast fashion y el super fast fashion o ultra fast fashion también conocido. Un concepto nuevo que seguramente muchas todavía no conocen y que me parece súper útil charlarlo para que todas estemos en la misma página. Que siempre la idea de esta comunidad es que avancemos todas juntas para lograr una moda inteligente. Una moda más tranquila, una moda menos ansiosa, pudiendo disfrutarla y en el camino también cuidar el medio ambiente. Entonces, para entender esto vamos a irnos un poquito atrás en la historia. Un ratito nada más te lo prometo a cuando no existía el fast fashion y es importante esto para poder explicar los siguientes puntos. Desde Egipto que se sabe que la vestimenta era un lujo de la clase alta, mientras que en ese momento los esclavos iban prácticamente desnudos. Si venimos un poco más acá en la historia, cuando la moda avanza, por ejemplo, podemos decir a la edad media, ya empezaba la diferenciación de clases según si tenías ropa de color vibrante o no, si tu ropa era entallada, ceñida o no o era suelta, si el tipo de sombrero que llevabas que podías comprar, etc. Desde sus inicios la moda representaba y hablaba de quiénes somos. En ese momento se usó para decir sin hablar qué lugar ocupabas, por ejemplo, en la sociedad. En otro momento se usó para dar el mensaje de si estabas casada o si estabas buscando pareja. Más adelante, para sin necesidad de hablar, mostrar qué tipo de música te gustaba y así podríamos seguir y seguir. Al principio, la moda era una herramienta para cubrirte de las adversidades de tu entorno. Si avanzamos en la historia, al momento en que la moda ya se considera como una forma de expresión, es decir, la necesidad de cubrirte de adversidades, como por ejemplo el frío ya estaba cubierta, ahora era una forma de expresión. En la historia surge la alta costura, imposible de comprar para las simples mortales, y en un siguiente paso el pret-a-porter, que era más accesible, pero aún así no para todo el mundo. Desde el pret-a-porter la moda empieza a vivir cambios más sustanciales, cambios más notorios, incrementa la producción textil, se hace más accesible, surge el sistema de presentación de colecciones sobre pasarela, tal y como lo conocemos hoy en día que aún se mantiene. Años después del pret-a-porter surge lo que conocemos como el fast fashion, que tuvo sus inicios en el siglo XIX y con la evolución tecnológica cobró más fuerza a mitad del siglo XX. Un tipo de producción que hizo que se revalorice de hecho el pret-a-porter como un intermedio entre el fast fashion antiético y la moda de lujo inalcanzable. Desde ahí la historia ya es más conocida y con esta base podemos empezar a hablar del tema de hoy. En esta época se mantiene una tendencia que viene desde el siglo pasado, que es una tendencia al individualismo. Queremos diferenciarnos, no queremos vernos todas iguales, no estamos más en la corte de Francia donde todas queríamos llevar el mismo tipo de falda con ese mismo corset y un peinado suntuoso. Hoy queremos que la moda comunique quién soy, que me represente, que no sea un copy-paste de alguien más. Lo que le vino genial incluso al fenómeno del fast fashion, porque todo vale. Ya no se produce un solo tipo de falda, sino que vamos a encontrar la falda amplia o una falda estrecha, una manga gigante o una manga que pasa desapercibida y así para todos los gustos. Las temporadas se van sucediendo de forma continua sin que se establezca de hecho una tendencia dominante en un cierto periodo de tiempo. Por eso es que, si bien es raro hoy hablar de tendencias, a mí me gusta todavía hacerles los videos resumiéndoles la cantidad de cosas que vamos a encontrar en el mercado. Para que hagas tu lista y decidas de las 70 diferentes que vas a encontrar a cuál te querés sumar. Para que puedas hacer compras inteligentes y elijas cuál te representa en lugar de caer en 50 compras porque fuiste comprando 3 cositas por semana y no te diste ni cuenta. Y al final, cuando ves tu armario, no tiene sentido alguno. Y claro que nada combina entre sí, porque no tenés un estilo definido. Marcas fast fashion podemos nombrar a H&M, Zara, Massimo Dutti, Primark, Topshop, Mango, etc. ¿Cómo para qué? Se den una idea. Ahora, no estoy nombrando como fast fashion marcas como Jeanne o Jeanne, como lo conozcas, Saful, Boohoo, Fashion Nova, etc. Porque no lo son. Estas marcas están catalogadas dentro de lo que hoy se conoce como el ultra fast fashion. Sí, había algo más allá del fast fashion. La bajada de los precios en la ropa durante los últimos 20 años nos permitió comprar cada vez más. La realidad es que para que algo te cueste muy barato a vos, alguien tiene que estar abaratando su costo de trabajo también. Y además, se tiene que trabajar sí o sí con materiales más baratos. Por lo que, cada año, la calidad de las prendas empeora. Se deforman el primer lavado, o quedan duras, o pierden el color, o se le abre la costura. A su vez, repetir outfits es todo un reto, porque constantemente, tanto el fast fashion como el ultra fast fashion, te muestran prendas nuevas. Todas nuevas. No te muestran cómo combinar algo de lo que ya tenés. Te muestran cosas nuevas que en general tampoco combinan muy bien con lo que acabas de comprar 15 días atrás. Sí, las tendencias van tan rápido, sacan nuevas prendas semana tras semana, y es casi imposible seguirlas sin tener un ataque de ansiedad en el camino. Por eso les hago estos videos de tendencia y les digo que anoten a qué tendencia se quieren sumar, porque si no van a terminar muy perdidas. Ahora, hace poco les pregunté en Instagram, si no estás, súmate. ¿De qué marcas querían que les muestre compras inteligentes? Y hubo pedidos de marca de ultra fast fashion, por eso este video. No hay forma jamás que una marca ultra fast fashion entre en una compra inteligente. El límite es el fast fashion y hasta ahí, dependiendo qué y dependiendo cuánto compres. ¿Por qué? Porque para que una compra sea una compra inteligente, además del color y de la forma, la moldería que tenga, también tiene que tener calidad. Ya en el fast fashion es difícil. Hay que saber cómo lavar las prendas, cómo cuidarlas y cómo identificar una buena calidad. La verdad, entiendo el fast fashion, porque entiendo que no todo el mundo puede pagar 60 euros por una camiseta básica cuando todavía tenés que vestir bien para esa entrevista laboral o para ese evento que justo te salió y que podría representar una buena oportunidad para tu futuro. Lo entiendo, o sea, yo no vengo de una clase alta y entiendo lo que es tener que estar presentable para un evento que se te dio y no llegar a fin de mes, pero aún así tener que ver qué podés ponerte y cómo podés solucionarlo. Hoy soy muy agradecida de que no me pase esto, pero lo pasé y lo recuerdo con mucha alegría porque es parte de mi historia y porque así nacen las compras inteligentes. Por eso entiendo el fast fashion, entiendo que democratizó la moda en ese sentido y nos permite expresarnos incluso cuando estamos muy ajustadas de presupuesto. Permitió que la moda no se quede solo en la clase alta, sino que también todas nosotras podamos vivirla. Pero así como entiendo esa parte, no voy a gastar 100 euros por semana, o te digo menos, 50 euros por semana en compras de fast fashion que no están organizadas en mi lista. Porque me terminaría gastando 200 euros en prendas que seguramente no necesitaba cuando podría haberme comprado una o dos de mejor calidad. Y por fin renovar ese abrigo que tanto necesitaba. Que de hecho fue lo que hice este año, renové mi abrigo. ¿Por qué? Eso tampoco sería compra inteligente, sin una lista clara, sin saber cómo voy a combinar esas prendas antes de comprarlas. No se puede hacer compras inteligentes. Entonces, recordá que cada prenda que compres te tiene que servir para armar al menos 4 outfits con las piezas que ya tenés en tu armario. No se vale comprar todo el outfit nuevo y decir, ¡ay, acá tengo 4! No, con lo que tenés en el armario. El ultra fast fashion ya se va a otro extremo donde entro a la página, porque son todas online, creo al menos, para comprar dos cosas que había en mi lista y como es muy barato, termino gastando igual el presupuesto que quería gastar porque no me parece mucho. En lugar de decir, ¡ah, pará! Por ahí puedo chequear en otra marca de mejor calidad a ver si puedo costearlo o, el caso peor aún, entran por costumbre para ver qué hay y terminan gastando cada semana un poquito. Al final, con esa forma de comprar, claro que no hay dinero que alcance. Claro que no hay armario que te dé que ponerte. Yo lamento desilusionarlas a muchas de ustedes, que sé que querían que nombre compras inteligentes de ciertas marcas, pero no puedo hacer magia. Yo no puedo hacer que la calidad de esas prendas sea mejor porque no depende de mí y me toca cumplir mi función acá, que es guiarlas en este camino. No voy a decir que no compres nada de esa marca porque esa decisión es tuya, pero si vas a comprar, anda con una lista, conoce tu estilo y conoce cuáles son tus compras inteligentes muchísimo para no caer en muchísimas compras más. Y no te dejes llevar por los carteles de si compras una prenda más tenés estos puntos, si compras esto también tenés un regalo esperándote. Anda a por tu lista. Básicos para tu armario, intenta ir por una mejor calidad. Pero bueno, si necesitas ir a estas marcas ultra fast fashion, realmente sé honesta, sé consciente. Fíjate si necesitas ir a estas marcas o si en realidad podrías comprar algo de mejor calidad que sea una compra más inteligente. Hoy usamos la prenda que compramos unas 7 veces nada más y nos deshacemos de ella. O bueno, queda al fondo del armario, pero igual ya no la volvemos a usar. Y eso es súper destructivo para el planeta y para tu armario. No hay forma que conozcas tu armario y que aprendas a combinar. Si todas las semanas traes algo nuevo, esto es como que estás cocinando, aprendiste hoy a usar, no sé, harina de garbanzo. No sos experta, pero aprendiste un poquito. Y mañana yo vengo y te digo, ¡ay, genial, acá tenés harina de arroz! No te hiciste experta en la anterior, no te vas a ser experta tampoco en esta, porque no te di tiempo de manejarla, porque no te diste tiempo de manejar lo que ya tenías y ya trajiste algo diferente. Y así seguís, semana tras semana. Por eso, no se trata de no comprar, pero sí de saber elegir. Hace tu lista, establece tu presupuesto y fija si tenés que ahorrar, por ejemplo, un par de meses para hacer esa compra. Seguro que se prendas un poco más cara, pero no te preocupes, que necesitamos comprar menos y de mejor calidad. Espero este video haya sido de ayuda para aclarar algunos conceptos y que ahora estés más tranquila y te sientas más segura a la hora de hacer tus elecciones. Suscríbete y déjame tu like si este video te gustó. Compartilo incluso para que más mujeres se enteren de esta diferencia que charlamos hoy entre el fast fashion y el ultra fast fashion, que creo que muchos todavía no lo conocen. Gracias como siempre por estar ahí, espero que tengas una hermosísima semana y te mando un besazo enorme. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.